Amor de ti Mi palabra de ti siempre vivía La herida más grande en mi corazón Eso es mi pensamiento Te llevo a cada instante por donde yo voy Contigo por siempre Yo quiero vivir Contigo hasta la muerte Abrazado a ti Contigo por siempre Yo quiero soñar Un cuerpo al mío ardiente Nos vamos a amar Contigo si es bien lo que por ti yo siento Y si muy bien lo que te gusta más Solo contigo yo alcanzo mi cielo Pues en mi mundo tan solo tú estás Contento que pasó el tiempo contigo Contento que pasó el mundo de ti Cuando siempre estoy en tus brazos De mí yo solo quisiera vivir Contigo por siempre Yo quiero vivir Contigo hasta la muerte Abrazado a ti Contigo por siempre Yo quiero soñar Un cuerpo al mío ardiente Nos vamos a amar Contigo por siempre Contigo por siempre Yo quiero soñar Yo quiero soñar Un cuerpo al mío ardiente Contigo por siempre Contigo por siempre Nos vamos a amar Nos vamos a amar Contigo por siempre Contigo por siempre Contigo por siempre